Por un lado las autoridades de salud de Nevada sostienen que la clínica Sahara West no posee una de las licencias necesarias para realizar algunos de los exámenes de COVID-19, mientras que la clínica indica que ellos han estado haciendo pruebas de forma precisa y adecuada. La pregunta más frecuente es ¿Quiénes se pueden beneficiar de DACA actualmente? Y los expertos me indican que únicamente los que quieran renovarla. Y si usted todavía no ha hecho el trámite, están indicando que por favor no lo haga, ya que se puede atrasar su proceso. Continúa viajando a California para que la menor siga sus tratamientos médicos, mientras continúan llevándose a cabo varias investigaciones sobre esta rara condición. Por su parte, la organización Miracle Thights sigue ayudando con este transporte de Amanda y también a otras familias. Si usted quiere obtener más información, puede hacerlo a través de www.miraclethights.org. Según las autoridades, ellos recibieron múltiples llamadas, indicando que en el parque había un hombre armado y con un comportamiento errático. Cuando los oficiales llegaron al parque, encontraron que el sujeto se estaba comportando de una forma violenta y no quiso obedecer las órdenes. Fue entonces cuando el sujeto se levantó, enseñó y le mostró un arma a los oficiales y al menos un oficial le disparó en una ocasión. Si usted quiere saber si hay ofensores sexuales registrados en su área, puede verificar en varios sitios de internet, como por ejemplo en nbsexoffenders.gov y en citydata.com. Denisov se encuentra bajo investigación por agresión sexual. Las autoridades nos han confirmado que una mujer llegó hasta una sala de emergencias de un hospital en Carson City. El sospechoso es este hombre, Andrew Cote. Él presuntamente le disparó a su vecina y al amigo de ella, la hija de una de las víctimas. Me dice que este individuo le está hostigando constantemente y que la fatalidad se pudo haber evitado. Este es el video del momento en que la policía detiene a dos hombres después de mantener cerrada por varias horas una primaria y bloqueadas algunas calles. Los científicos sostienen que han visto ese virus en trabajadores de la industria porcina, algo que según ellos es preocupante, por lo que hace un llamado a estar muy alerta. Son cientos los animales muertos que han aparecido en varias áreas concurridas del valle por diferentes razones y motivos. Hoy exploramos qué está detrás de los hallazgos. Según expertos, ese incremento de los casos de COVID-19 y la propagación del coronavirus en el Valle de Las Vegas se debe a varios factores, entre ellos que hay varias personas que no están utilizando los cubrebocas, otros no están manteniendo el distanciamiento social, mientras que algunos optan por reunirse con mucha gente. Y hasta el momento este hombre no ha sido capturado por las autoridades. Luis, al igual que las autoridades están pidiendo que por favor denuncie si lo ve o ve a otras personas haciendo crímenes similares, porque de lo contrario van a continuar de esta forma, entrando a los vehículos, entrando a las casas a robar. Lo puede hacer llamando a Cronstopper, 0702-385-5555. Las palomas mensajeras son consideradas para algunos como un símbolo espiritual y muy especial. Estas aves tienen la capacidad de viajar largas distancias y regresar a los palomares en donde las crían. Tendrán que volver a la fase número uno desde mañana. Esto significa que están tomando estas medidas con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Esto viendo los casos que han incrementado del coronavirus y las hospitalizaciones. Es una historia de amor positiva en medio de la pandemia del COVID-19. Una pareja del valle que se está preparando para utilizar el internet y la tecnología como su cómplice de amor. Ni el coronavirus ni la orden de confinamiento en el estado de Plata han detenido a Erika y a Nick para que se juren amor eterno. En su hogar y utilizando una computadora para transmitir la ceremonia, Erika y Nick ya tienen el área preparada para efectuar sus votos matrimoniales. La pareja espera que más de 200 personas se conecten por internet para ver la boda. Erika Mosca escogió una esquina en su hogar para tomarse las fotos de recién casados y una mesa en donde ubicará el pastel de bodas. La pareja planifica acudir al buro de licencia matrimoniales del condado Clark cuando reabran sus puertas nuevamente el lunes 27 de abril. La decisión fue anunciada luego de que se presentara una demanda en contra de este departamento por su cierre. Y el buro de licencias de matrimonio se encuentra específicamente en el Centro Regional de Justicia y usted podrá obtener esas licencias a partir del lunes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía incluyendo los fines de semana y los días feriados. Gracias. 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 Gracias.